A precios de promoción, vamos a continuar amigos y vamos a ofrecer para ustedes a unos amigos que pidieron esta melodía y con todo cariño se las ofrecemos, se llama La Chica Biónica Yo recuerdo que mis sueños le decían, oye tú me gustas pa' que salvas y la adora, me dijo muy serio, yo tengo un secreto, yo no soy humana, soy una computadora y del susto desperté, las ventajas que tendrían, yo mirando hacia el futuro, que si no más usas pilas, y en lugar de mantener las rojas, sopro baterías Yoca, yoca, que es la chica biónica, yoca, que mujer tan práctica, yoca, yoca, ella es muy simática, yoca, yoca, y es muy económica Me llamo Yoca, yo soy de Tokio, soy karateka, y no soy novio Una noche soñé con una muchacha, una chica extraña como nunca había mirado Se llamaba Yoca, usaba peluca, se besía con botas y yo traje color plateado Yo recuerdo que mis sueños le decían, oye tú me gustas pa' que salvas y la adora, me dijo muy serio, yo tengo un secreto, yo no soy humana, soy una computadora Y del susto desperté, pero luego yo pensaba las ventajas que tendría, cuando ella me casaba, aspirando hacia el futuro, que si no más usas pilas, y en lugar de mantener las rojas, sopro baterías Yoca, yoca, que es la chica biónica, yoca, yoca, que mujer tan práctica, yoca, yoca, ella es muy simpática, yoca, yoca, y es muy económica Me llamo Yoca, y soy de Tokio, soy de Tokio, soy de Tokio, y busco novio Una noche soñé con una muchacha, una chica extraña como nunca había mirado Se llamaba Yoca, usaba peluca, se besía con botas y yo traje color plateado Yo recuerdo hasta que mi sueño le decía, oye tú me gustas pa' que salvas y la adora, me dijo muy seria, yo tengo un secreto, yo no soy humana, soy una computadora Y del susto desperté, pero luego yo pensaba las ventajas que tendría, cuando ella me casaba, yo mirando hacia el futuro, que si no más usas pilas, y en lugar de mantener las rojas, sopro baterías Y en lugar de mantener las rojas, sopro baterías Yuga, yuga, es la chica biónica Yuga, yuga, que mujer tan práctica Yuga, yuga, ella es muy simpática Yuga, 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 y es muy económica Yuga, 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 yuga Gracias.